El Campus Tecnológico Tría venimos haciéndolo desde hace cinco años y este año por la situación sanitaria decidimos que tenía que ser una actividad online. Hemos hecho programación en Scratch y Makey Makey y una de las premisas era que desde la Fundación Comtal hacíamos el préstamo de material ya que estamos en un entorno y nuestras familias están en situación de vulnerabilidad, por lo tanto ya contábamos con el hecho de que no disponían ni de dispositivos móviles ni de ni de las propias placas Makey Makey. Partiendo de la base de que son nenas y nenes de edad primera, estamos hablando de 11 años, 10, pues partíamos de la base de que ellos no habían tocado programación o si habían tocado algo era todo muy básico, entonces con la metodología del aprender tocando la Makey Makey lo que nos permite es que ellos puedan aprender a programar base, básico, pero tocando. Después de hacer el Campus al final son dos semanas solo porque la actividad es cortita, ellos piden más, entonces la idea es poder recuperar esta actividad presencialmente durante el año, poder recuperar a estos chicos que además participan en nuestro Centro Over y poder hacer alguna actividad también de robótica, programación. Ellos siempre cuando vienen aquí a la Omnia siempre están pidiendo a Elvira la impresora, a Elvira, no sé qué, y entonces intentar recuperarlo. Si la situación nos lo permite la idea es poder retomar la actividad y que continúen aprendiendo a programar, que además les gusta mucho y motivarlos hacia este tipo de estudios. Una de las cosas sí que son dignas de mencionar, por decirlo de alguna forma, es que hemos tenido un 83% de participación femenina, entonces esto es un ítem para nosotros súper importante porque es una de las cosas que perseguimos con este tipo de actividad, el que las chicas y las donas, en este caso, se interesen por estudios tecnológicos y poderlas motivar hacia continuar estudios científicos y estas actividades nos lo permiten, entonces estamos muy orgullosos de poderlo haber realizado así.